¿Qué pasaría si existiera el Balón de Oro en los corridos? Como muchos ya sabrán, el Balón de Oro es un prestigioso premio individual otorgado anualmente al mejor futbolista del mundo, y viendo un video de Devilex acerca sobre qué pasaría si hubiera un Balón de Oro en el género urbano, que por cierto, ese video se los dejaré en la descripción. Me surgió la duda sobre qué pasaría si existiera uno para los artistas que hacen corridos, así que en este video veremos según mi opinión, qué artista ganaría el Balón de Oro por año, empezando desde el 2017 hasta el 2023. Usando el mismo formato que uso Devilex, daré dos premios por año, uno al mejor cantante de ese año que será el Balón de Oro, y otro a la promesa de ese año que será el Golden Boy, sin más comencemos. Año 2017. Empezaremos con el año 2017, en ese año el ganador del Balón de Oro y también ganador del Golden Boy sería la agrupación Tercer Elemento, en este año, la agrupación Tercer Elemento serían unos de los pioneros en hacer un nuevo subgénero de los corridos llamados corridos verdes. En este año Tercer Elemento sacaría su álbum debut underground que se convertiría en uno de sus mejores álbumes, en este álbum vendrían canciones como Fire Up, Rafa Caro, Poncho Conos, Sencillamente de Ti, entre otras, con este álbum lograría millones de reproducciones en todas las plataformas. La voz tan característica de su vocalista Chris Nava y el estilo que le metían a las canciones, los posicionaría como uno de los grupos más importantes de todo el regional mexicano, por estas razones se llevarían el Balón de Oro y el Golden Boy del 2017. Año 2018. El ganador del Balón de Oro y del Golden Boy igual que en el año 2017, le pertenecería a una misma agrupación, así es, estoy hablando de Herencia de Patrones, en el 2018, Herencia de Patrones sacaría tres canciones que se volverían himnos de los corridos como lo son, la de Ando, junto a Fuerza Regida, Cosas de la Clica junto a Legado 7 y Fuerza Regida, y es difícil ser un santo. También sacarían un álbum titulado, En Vivo desde Boundé, que incluiría canciones como Historia de los Barrios, Jarabe con Sprite, La Fuga del Gordito y varias más, gracias a Herencia de Patrones y a su estilo, los corridos se empezarían a urbanizar y a volver a llamar la atención de los jóvenes que ahora fácilmente se podían sentir identificados por la vestimenta que usaban, y por las letras de sus canciones, por esto el Balón de Oro y el Golden Boy del 2018 se lo llevaría Herencia de Patrones. Año 2019, creo que todos ya sabemos a quién le pertenece el Balón de Oro y el Golden Boy de este año, en efecto, estoy hablando de Nathanael Cano, que podemos decir de el 2019 de Nathanael Cano, en este año Nathana sacaría tres álbumes que fueron, Todo es Diferente, que fue su álbum debut. En donde vendrían varias de las mejores canciones en toda la carrera de Nathana como el de la Codeína, y que, y el primer gran hit de la carrera de Nathana que fue, Soy el Diablo, después sacaría el álbum de nombre, Corridos Tumbados, en compañía de Dan Sánchez y de otro joven que también la estaba rompiendo ese año como Junior H, en ese álbum vendrían canciones como Disfruto lo Malo, El Nayer, El Drip, considerado por muchos como el himno de los Corridos Tumbados, entre otras, también sería el primer mexicano en colaborar con Bad Bunny en Soy el Diablo Remix, y para cerrar con Broche de Oro el 2019, Nathana sacaría su álbum de nombre, Mi Nuevo Yo. En donde estarían canciones como Compabladi, Mi Nuevo Yo y su canción en solitario más famosa de la historia que es Amor Tumbado, que actualmente cuenta con más de 700 millones de reproducciones entre Youtube y Spotify, por estas razones, no me queda duda de que el Balón de Oro y el Golden Boy de este año sería para Nathanael Cano. Año 2020. En el 2020, los Corridos Tumbados empezaron a tomar más fuerza y a empezar a sonar en todo México gracias a Nathanael Cano, Ovi y Junior H, estos tres tuvieron un año espectacular, y a mi parecer, el ganador del Balón de Oro de este año sería Junior H, desde el 2019 que Junior venía sacando buenas canciones, pero en el 2020 fue cuando explotó al máximo al sacar cuatro álbumes. Empezaría con Atrapado en un Sueño, después con Música, después con Cruising Beat Junior H, y cerraría el año con su álbum colaborativo Las Tres Torres, junto con Natha y Ovi, que se convertirían en uno de los mejores tridentes, sus canciones más soñadas del 2020 son puros himnos, Mente Positiva, Se Amerita, Atrapado en un Sueño, Psicodélica, Verdes Verdes, así que el Balón de Oro del 2020 le, pertenece a Junior H. El Golden Boy se lo que daría la agrupación Eslabón Armado, Eslabón Armado sería la agrupación Revelación de ese año, era de ley que si en el 2020 escuchabas una canción de amor, lo más probable es que fuera de Eslabón Armado, el particular estilo de sus canciones y la buena voz de su vocalista Pedro Tobar es lo que ayudaría a que se ganaran el cariño de la gente. Sacarían tres álbumes en este año, su álbum debut, Tu veneno mortal, Después vibras de noches y por último corta venas, en estos álbumes vendrían canciones como Con tus besos, Baby, La troquita, Jugaste y sufrí entre muchas más. Año 2021. El ganador del Balón de Oro del 2021 le pertenece por segunda ocasión a Nathanael Cano, ya establecido como uno de los artistas más importantes de la música en México y de Latinoamérica, Nathanael Cano sacaría lo que para muchos, incluyéndome, es el mejor álbum de toda su carrera, Amis 20. En Amis 20 están varios himnos de los corridos tumbados como Porte Exuberante, Sinti, Diamantes, Carlitos, es un álbum y no skips, además de participar en los cuatro ases, uno de los mejores juntes que ha habido en los corridos tumbados. El Golden Boy se lo que daría Oscar Maidon, de la mano de Nathanael Cano, Oscar Maidon se empezó a hacer conocido, ya había sacado varias canciones con anterioridad, pero sin duda lo que lo llevó a lo más alto y a ser conocido en el regional mexicano fue la canción Porte Exuberante, también sacaría varias canciones más como Vacío, La Noche Empieza, Finta de Fresa y Llenas las Cuentas. Año 2022. El grupo Fuerza Regida serían los ganadores del Balón de Oro del 2022, después de varios años muy buenos, el 2022 sería el año en el que Fuerza Regida explotaría, sacarían dos álbumes que fueron muy bien recibidos, Sigan Hablando y Pa' que Hablin. El motivo por el cual a estos álbumes les fue muy bien es porque hay temazos como CH y La Pizza, Miterre Culiacán, Igualito a Mi Apá y su canción más famosa, Bebé Dame, aparte de las canciones de sus dos álbumes, también sacarían más canciones como Billete Grande, No Le Aflojo y 911. El Golden Boy se lo que daría peso pluma, la WP ya llevaba sacando canciones desde antes, pero fue en el 2022 cuando su nombre empezó a sonar en los Chars de México, el Bellicon sería la canción con la cual peso pluma empezaría a sonar, después empezaría a sacar canciones junto con Luis R, canciones como siempre pendientes y el Gavilán los convertiría en uno de los mejores dúos en los corridos. Pero sin duda, la canción que lo llevó a lo más alto y a ser conocido, no solo en México, sino en Latinoamérica, fue AMG junto a Nata y Gavito, AMG empezaría a sonar por todas partes, sonaba en todas las plataformas posibles, no había lugar en el que no sonara, y no es para menos, AMG es uno de los mejores corridos de los últimos años, año 2023. Aquí creo que no hay debate sobre quién se lo debe de llevar, es más que obvio que el ganador del Balón de Oro del 2023 es para Hassan Cavande, mejor conocido como Peso Pluma, que podemos decir del 2023 de Peso Pluma, lo que hizo este año fue histórico, empezando con su canción junto a Nathanael Cano, PRC, que se convertiría en su primer canción en llegar al top 10 global. Peso Pluma llegó a dominar simultáneamente el top 3 global de Spotify, sacaría su álbum Genesis que se convertiría en uno de los álbumes más escuchados del 2023 y en el álbum más escuchado de un mexicano en la historia de Spotify, Peso Pluma fue el quinto artista más escuchado en este año, solo por detrás de gente como Taylor Swift, Drake, Bad Bunny. Si me pongo a hablar sobre todo lo que consiguió Peso Pluma este año tendría que hacer un video de 10 minutos. El Gorden Boy se lo daría a dos personas, a El Chino Pacas y a Javi, ambos se darían a conocer en este año, El Chino Pacas con 17 años sacaría su primera canción de nombre, El Gordo trae el mando, que rápidamente se convertiría en un éxito llegando al top 21 global de Spotify, también participaría en canciones como Que onda, en corto y dijeron que no la iba a lograr. Por otra parte, en los últimos meses del 2023, Xavi se convertiría en un fenómeno mundial, sacaría canciones muy buenas como Modo DND, Poco a Poco y sus dos temas más exitosos, La Víctima, que llegaría al top 6 global, y La Diabla que a inicios del presente año 2024, llegaría al top 1 mundial siendo una canción en solitario. Siendo el primer mexicano en conseguirlo y de los pocos latinos en hacerlo, además La Diabla se convertiría en la canción hecha por un latino que más tiempo ha durado en el top 1, si bien es cierto que estas canciones salieron en el 2023, fue hasta el 2024 que explotarían mundialmente, por esto, si me tuviera que quedar con un solo ganador del Golden Boy, se lo daría al chino Pacas, pero se los daré a ambos. Y bueno, por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, nos vemos hasta el próximo vídeo.